México ha extraditado al Chapo Guzmán a Estados Unidos horas antes de la investidura de Donald Trump. El líder del cárcel de Sinaloa, al que la justicia estadounidense quiere procesar, entre otros cargos, por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, fue llevado anoche al aeropuerto de Ciudad Juárez antes de ser trasladado a Nueva York. Su extradición en el último día de la administración Obama ha sido interpretada como una muestra de reconocimiento al presidente saliente y una advertencia al entrante. Las relaciones de vecindad van más allá del muro fronterizo que Donald Trump quiere construir. El Chapo, que protagonizó una espectacular fuga en una cárcel de México en 2015, tiene causas pendientes en varios estados estadounidenses. Todavía no se sabe dónde será juzgado.